Este día lleno de entusiasmo y alegría, estamos por aquí, por las 19, en pleno centro de Bogotá, y ese es el tráfico de la hora, donde todo el mundo quiere llegar, a un sitio determinado, a fin de trabajar, de trabajar, de trabajar, ay hombre, el tráfico está paralizado, eso le llaman un trancón, un trancón, ay hombre, ningún carro se mueve de su lugar, ay...